Continuando con el tipo de amenazas que hay allá afuera, tenemos el rootkit. El rootkit, ese sí no lo conozco muy bien, solo sé que permite como accesos, ¿no? Lo que no sé es si permite accesos remotos como tipo un abro la puerta para que cualquiera pueda entrar, o se refiere a accesos de sistema. No sé cuál. Lo que hace... O si son los dos. Pues pueden ser los dos. Básicamente, lo que hace el rootkit es que, o sea, por sí mismo tampoco sería como considerado un malware, sino que es como un vehículo para el malware, ¿no? Porque ellos no realizan acciones maliciosas. O sea, el rootkit tal cual no realiza una acción maliciosa. Lo que hace es ocultar justamente al malware para que no sea detectado por el antivirus o por el sistema o por lo demás y que en la parte de atrás, como un segundo proceso, un proceso que está transcorriendo, pueda hacer lo que quiera, ¿no? Básicamente. Ok. Es como si un güey se pusiera... Como si un güey se pusiera adelante de ti y tú agachado atrás estás chingando algo, güey, en el súper o así. Algo así sería un poquito más o menos. Ok. Bien. En términos sencillos y simples. Obviamente es mucho más complicado, pero en términos sencillos, que es el objetivo de este programa de día cero, es eso. Es eso. Básicamente. Bien. 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 .